mi corazón vamos a realizar un masaje de pura relajación vamos a iniciar esta vez vamos a iniciar vamos a hacer una limpieza de sucuti en mi corazón se siente super relajada super bien recuerda los momentos de su infancia todo lo bueno exactamente recuerda a su niñedo mas hermoso recuerda a sus padres a sus abuelitos a las personas que tenga ahorita en mente a las personas que ama con tu corazón la voy a llevar un poquito a su cuello en mi corazón la opción es aclarar su piel mi vida una cremita limpiadora super buena una vez vamos a vamos a con nuestras limitas vamos a realizar muy delicadamente suave como digo recordando su niñez su infancia su escuela mi querida Yadira vamos a amasar suavemente siempre que nos ponemos una cremita limpiadora vamos a realizar de esta manera para eliminar algunos puntitos de nuestra de nuestro cudi en nuestra carita podemos realizar es fácil y rápido mi corazón es fácil y rápido ahora estamos relajando con nuestras energías un poquito en mi corazón un poquito en mi corazón se siente muy relajadita estamos con nuestras energías sacando expulsando agarrando la energía energía buena y purificando su cuerpo su mente su alma su corazón mi vida vamos al corazón a nuestra cabecita a nuestros ojitos esa energía esa energía soltando por todo su cuerpo mi vida y como le dije recordando a su niñez recordando todo lo bueno estamos sacando lo malo atraendo lo bueno la felicidad la felicidad totalmente y vamos a continuar con nuestro masajito vamos a eliminar suavemente con esta toallita muy suave mi vida de hacer demasiado fuerte para agredir a nuestra piel totalmente suave ahora de su infancia nos marchamos vamos a nuestra vida actual esta en un mundo de su vida actual de felicidad de alegría las amarguras hay que dejarlas un salito una vez que hemos aclarado la felicidad masajito vamos a continuar vamos a relajarme su cabecita super suave super suave ahora estamos en ah ya estábamos en su adolescencia ahora estamos en su juventud esta cerrada los ojitos viendo su actualidad se siente muy relajada se siente muy relajada se siente super bien se siente super bien mucho y ya estábamos estábamos en su estamos en el presente una niña super bella, super hermosa un cabello fantástico una niña muy buena super bella super delicada esta un mundo fantástico y hermoso estamos viendo árboles estamos viendo estamos viendo estamos viendo unos hermosos paisajes hermosos ríos, hermosos lagos se siente super bien super renovada, super nueva mi corazón vamos a continuar vamos a vamos a vamos a relajar en nuestro cuero cabelludo, nuestra piel nuestra cabecita para dar una pequeña relajación ahora vamos a seguir con nuestro masajito super relajante donde botamos nuestra relación relajante para el cuero cabelludo vamos a ser suave muy suave muy delicado seguimos caminando ese mundo fantástico y hermoso y agradable porque su vida va a mejorar muchísimo y de todas las personas que tenemos mucha fe vamos a mejorar mucho vamos a salir adelante vamos a salir adelante vamos a continuar mi corazón voy a poner un poquitín de crema para relajarle esta zona esta zona que siempre tenemos muy cansada muy estupeada pues durmiendo por por malas cosas que a veces me llevan a nuestra vida pero en este momento lo que estamos haciendo lo vamos a relajar lo vamos a relajar super suave como pueden ver es super suave para no hacer daño y hacer mucha relajación vamos a continuar relajando mi corazón al tirar un poquito de su cabello lo voy a relajando un pelo fantástico un poco estamos manteniendo una suavidad y con nuestro instrumento para relajar de esta manera y ahorita él tenga un sueño muy profundo viendo toda su suerte que le viene en camino que todo va a cambiar totalmente mi corazón se siente super relajadita vamos a llevar por los pómulos con mucha suavidad mi reina podemos utilizar un millón de cosas pero siempre con elegancia con suavidad con mucha suavidad mi reina vamos a continuar con nuestro aceite de menta vamos a darle un ligerito masajito a sus bellas orejitas que también lo necesita pero vamos a continuar con nuestro aceite de menta que es muy delicioso para la suerte para sacar esas malas energías estaba ubicado en todas estas zonas de esta manera estamos poniendo en las partes afectadas de igual manera vamos a coger vamos a expulsar todo lo malo igual vamos a recoger todo lo bueno vamos a traer y vamos a empezar un poquito masajito un poquito masajito super suave mucha relajación corazón y vamos a hacer un poquito masajito y vamos a continuar con nuestras otras zijeras y vamos a hacer un poquito masajito lo único que se verá emplear con sabiduría super relajado mi corazón super suave vamos a iniciar de esta manera relajes de mi corazón con esa bella canción con ese bello sonido de relajación nos sentimos super super enojadas he escuchado esa canción y ese sonido maravilloso de relajación que maravilla mi corazón maravilla mi corazón vamos a continuar con un aroma deliciosa con un aroma una colonita de de ruda con nuestra plantita dentro natural que ha expulsado todo su aroma como podemos ver nuestras pepitas rojas yo les llamo ojo de congrego para sacarlos mal aires vamos a de la manera como necesito un aroma deliciosa para saltar las energías podemos utilizar nuestra frente cabecita nuca bajo de su mejilla de su mejilla vamos a hacer unas tres cruces una espalda para esas malas energías en estas partes de aquí en lo cual debemos recibir mucha mala energía consuma mi corazón aperciba de su mejilla de su mejilla de su mejilla vamos a seguir masageando sacando todo su estrés muchas personas muchas personas estamos cargadas de malas energías y de mucho estrés y de mucho estrés mi corazón mi corazón mi corazón vamos a continuar con el aceite de menta para sacar para sacar las energías un poco tan envidia mucho estrés mucho estrés mucho cansancio mucho agotamiento dejo el bandero vamos vamos a cargar esas malas energías sobre mis manos para expulsar fuera una vez que me del pulsado esas malas energías hemos sacado todo fuera marchate todo fuera marchate marchate malas energías todo lo malo se vaya todo lo malo se marche y ahora vamos a traer lo bueno vamos a retirar con el fuego con el fuego vamos a retirar toda mala energía toda mala energía que siempre con el nombre como siempre lo he dicho que es más grande sobre mi reina que se vaya todo lo malo fuerte fuerte muy bien vamos a continuar siempre trabajo sacando esas malas energías que consuma mi vida ese aroma consuma mi vida ese aroma que delicioso mi corazón torcida así como el aroma va a cambiar su vida que increíble que increíble yo dirá mi corazón levante su manito quiero que sube su manita mi corazón sube su manita mi corazón y vamos a sacar todas esas malas energías todas esas malas energías otras las escuelas sacando y espaldando se prende y se trae lo bueno como esa lumita que que llego a nuestras pozas nasales vamos también con nuestras plantitas naturales algo más de hierba luisa para que su vida sea así de dulce y deliciosa mi corazón vamos a trabajar con nuestros pétalos con nuestros pétalos de bendición de nuestra madre tierra que hermoso incluso con los pétalos que el esposo precisa de la tierra que el esposo En estas piedritas energéticas, yo he elegido tus colores tan hermosos, tan llenos de vida, como el agua, transparente como la vida. Vamos a relajar. Vamos a hacer un pequeñito más oye al pómulo. Para que no llegue nunca la belleza, suerte en mi corazón. Siempre va a estar joven, fuerte, sano. Súper suave y relajante. Así que todos podemos realizar siempre con suavidad. Que delicioso. Como yo, fantástico. Como yo, fantástico. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a relajar un poquito. Hola mi corazón. muy suave podemos hacer de dos maneras super suave ahora usted está bien y mucha gente va a estar muy bien huele estrés huele a malas energías huele a todos los malos de su vida mucho reloj así mi vida deliciosa corazón para usted y todos los corazones del mundo para el mundo entero no tenemos que ser egoístas tenemos que ser para el mundo entero mi corazón y super relajada mi vida vamos a ver suave muy suave en esta cabecita muy suave ligero masaje en nuestra cabecita super suave muy suave muy suave mi corazón muy suave muy suave y en nuestra cabecita muy suave muy suave muy suave muy suave muy suave podemos hacer también al revés muy bien vamos a poner una loción en su piel después de la limpieza de su culpiza vamos a mi corazón el clavaje de mi corazón como la esencia muy delicioso muy rico muy bueno aquí dice que todo va a marchar bien para usted mi corazón dice de transparente como esta bolita así va a hacer su vida mi corazón se sienten muy bien ya chiquita super relajada super nueva super bien así que así bien